¡Uepa! Te lo dice Marlo Angillo De corazón para todos ustedes ¡Y disfrútalo! Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y qué suerte tuve, que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro, eres para mí la bendición Nuestro amor es único, aún hay un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Y nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Y como el azul del mar Un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro Es único, un milagro, 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 un milagro. Eres mucho más de lo que soñé, lo que siempre busqué en una mujer Un amor de verdad que me da soñar, lo nuestro es verdadero Cada vez que yo me miro en tus ojos, yo siento como el mundo me da vueltas Y entiendo que lo nuestro es real, es real Nuestro amor es único, una y un millón como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar, como el azul del mar Y nuestro amor es único, uno en un millón como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar, y como el azul del mar Nuestro amor es único, como luz del sol Como el azul del mar Let's go Este es mar, este es la voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!